¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues América está llegando más que Trinocón Está muy campeón El estadio está Bastante lleno La verdad Fue un pedo entrar Pincha organización del estadio Azteca de la chingada Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí Pues vamos a disfrutar del partido ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí, nuevo video Está el partido ahí cerrado La verdad está cerrado el partido Como dice mi amigo Merino, para entrar fue un desmadre Es minuto... 20 Vamos 0-0 Cruz Azul empieza a atajar poco a poco Miren Pero bueno Pues ya estamos aquí, ya saben, en todos los estadios En todos los partidos Aguante Cruz Azul, perros Acá lo ganamos, carajo Hoy lo ganamos ¡Vamos cabrón! Dale pura verga Cerca, cerca Cruz Azul empieza a llegar Cruz Azul empieza a atacar Tenemos con qué banda Hoy lo ganamos Acá lo ganamos Proba el amerino a ver qué tal quedó ¡Vuelvele tantito papá! ¡Mándalo ya! ¡Mándalo ya! ¡Vuelvele tantito papá! 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 ¿Quién lo gana Merino? ¿Eh? ¿Quién lo gana hoy? El Azul Ahí viene el problema Aquí va a caer el gol, señor ¡Vuelvele! ¡Esta es la gente de Cruz Azul! ¡Somos locales! ¡Ni importa ahí están los del RK! ¡No se escuchan! Son los instrumentos y su famosísima y porrilla y ese del metro tampoco es... ¡Ole cabrón! Pues bueno banda ya estamos en el minuto cuarenta y dos y... pues Cruz Azul está defendiendo mucho está tirado para atrás ¿Estás de acuerdo? ¿Estás? ¿Ya? Claro No Está haciendo más de la médica honestamente Sí Pero... ya sabíamos que iba a pasar eso, ¿no? La neta Era algo que se estaba... presupuestado no sé pero bueno Cruz Azul poco a poco creo que en el segundo tiempo tiene para empezar a atacar y meter un gol creo que ahorita que entre Chaquito va a empezar a atacar más Cruz Azul Acaba de haber un choque de cabezas al parecer quedaron ahí tirados pero bueno a... en conclusión es un estadio lleno era algo que se esperaba estadio lleno ambiente pues estamos ahorita de... la familiar ¿Estás de acuerdo? en modo familiar modo familiar modo familiar ya que como saben no pueden entrar barras visitantes entonces nos tocó estar aquí si no aquí estaríamos copando esa pinche cabecera estaríamos allá llenándola como siempre pero bueno esperemos que ahorita pues yo creo que ya es minuto 45 yo creo que esto ya termina 0-0 este... y vamos a darle vamos a darle vamos a darle y... yo digo que si lo ganamos jajajaja te cagan esos güeyes los odiamos los odiamos los odiamos en verdad odio el amarillo siempre bueno banda acaba de terminar el primer tiempo 0-0 partido muy... rellido por parte de la américa partido cerrado está cerrado porque a pesar de que Cruz Azul le está defendiendo de la américa como tal solo ha tenido una a principio del partido pero ahí en fuera nada honestamente está haciendo más en la américa pero bueno esperemos que el segundo sea replanteé todo reinoso y pues que se vengan los cambios que tengan que venir carajo pues bueno amigos ya es medio tiempo como les decimos vamos 0-0 un partido cerrado estamos aquí hoy nos tocó con mi familia está mi hermana mi cuñado le va a la américa cuñado cómo es el partido ahí va reñido uno de los dos pero ahí va tu marcador cuñado en la américa gana ¿cuántos? 1-0 cerrado cerrado ahí ya digo que van a empatar lo cerrado empatar ¿cuántos? 0-0 0-0 0-0 nos vamos 0-0 bueno estamos aquí con mi carnalito vamos a hacerlo ¿cómo está haciendo el partido? ¿por qué? pues eso pues está haciendo un partido muy serio muy... los dos equipos traen mucho cada quien y siento que puede ser un empate un empate bueno 0-0 1-1 puede ser un 1-1 2-2 ¿con cuál te quedas? me quedo con el 1-1 me quedo con el 1-1 pero la coca no sale casi igual a ver pruébalo Mary no mueble tanquito ahí con el dedo no 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 está limpio el video mira ¡ Benjame! no mames ya estaba todo el mundo baja de puntos de día ¡Sírenda! no ¡F***! shh i en 2 eso agujita super ¡no ¡Ahí! ¡Azul! 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 Me acuerdo, banda. Es el minuto sesenta y seis, sesenta... sesenta y ocho, perdón. Estamos aquí, Meridio y yo, platicando que... Están muy ridículos, no lo sé. Toda la afición, no sé. Acá está el Disturbio. Está cantando una cosa y allá está el ritual y el amor no me parece. Unos cantan una cosa, otros cantan otra cosa. Y la gente no sabe ni qué cantar. O sea, los apoyan mucho porque, bueno, no son cánticos que toda la afición se lo sabe. Pero no se ponen de acuerdo, es muy ridículo esto la verdad. La verdad, la banda o la gente no sabe a quién se lleva, se acaba ya. Ya bueno, amor, ¿no? O sea, está chido que... Bueno, no está chido, ¿no? Que tengan dos porras, no sé, no sé dos. Pero bueno, son ellos. Vamos a tener de cuenta que somos Cruz Azul y... 0-0 y esperemos ahorita ganemos. ¡No, no, no, no! No, 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 no entro. No entro, no, no entro. Según yo no, lo voy a revisar en el bar lo más seguro. Pero no entro, no entro, no entro. No entro, no entro. Está aquí ese loco, no entro. Y bien jurado, bien cabrón, bien jurado. Si es América y Pumas, es la misma la moda, es la misma mierda, si es Pumas con cigoya, lo mismo, América y si vamos a América, ya, hay que cambiarle, vamos a darle balas, de ahí afuera no tiene nada, en verdad, no tiene nada. Como era el esperanza de banda, en América obviamente es más que Cruz Azul, no lo podemos, hay que admitirlo, quiero decir a favor de América, está muy cabrón el partido, eh. ¡Mami! ¡A la verga! La vista nos engañó, no madre mola. ¡No inventes! No fue, no fue, yo creí que había, le dije abrazo, imagínate que cayera y el gol, creí que había sido... Estuvo nada, no es mentes. Estuvo en nada, estuvo en nada, ya es minutos de compensación, banda, casi se aventó una chilena media tijera, no lo sé, casi es José Cruz Azul, faltan cuatro minutos, tres, no lo sé. Los cuales no les voy, gracias. ¡No, padre! ¡No, padre! ¡Porteros, sin suerte! ¡No, porteros! ¡Dios, está con nosotros! ¡Dios, está con nosotros! ¡Dios, está viejo partido! ¡Dios, está de este lado! ¡Dios, está de este lado! ¡Toda la gente de la América aventando sus pasos, ve los ve los! ¿Por qué hablan de esas cosas? Estamos en una zona familiar, ¿por qué hacen eso? La que estuvo en la América, no me amen. ¡No, pues ya que lo acabe! ¡Ya lo acabó la venida! ¡No pudieron, perros! ¡Aran los carnes y no pudieron, perros! El pedo es de que, pues sí, como vamos a pechaje, mi pedo, ahora sí ya quiero un toque, mi pedo, a darle con todo. Ahora sí que, vamos a ver con que nos toca, también faltan algunos partidos, y pues ahora sí que ver, que nos espera, muchos pasos de pechaje. Amigos, aquí estamos con nuestro compa Chuy León, ¿cómo viste el partido, carnal? Pues la verdad es que estuvo muy parejo, con los compados, creo que con su de América y mi caro, por su sur, no sé de dónde sacó, algo más o menos que no se lo habéis visto, le estoy torteando todo en cierre del corteo, pero pues bueno, ahora sí que el pechaje es otra cosa, el edificio es otro corteo, y hay que darle con todo, como siempre. Y hay que darle con el resultado, porque ya no nos queda otro corteo, aquí no se va a subir, así que la juega es otra cosa, ¿quién crees que nos toca? Soy de la punta que está, parece que de que nos supa, de batea es un poco, es que el resultado vale mal, es una cosa chica, el que no es para que nos ponga bastante, no sé qué se va. La venganza de Croazur, ya basta, ya basta, un mensaje de cáncer a la afición, pues nada, pues que vengan un chico a Dario, hemos tocado muchísimas cosas, nos han tocado muchas malas, pero también nos han tocado buenas, y siempre vamos a estar aquí, alentando a nosotros, con la fe como siempre se dice, en las buenas, en las malas, en las peores, en las de Croazur, aquí seguimos banda, pues bueno banda, aquí se terminó el partido, ya pues ya casi y están desalojando todos, Merino, ¿cómo viste el partido? Pues el América estuvo ahí insistiendo demasiado, creo que el Croazur aguantó el marcador, pues ni modo, bienvenido al repechaje, pero pues ahora sí que a darle con todo, a lo que nos venga, sabemos que son otros turneros, el repechaje y ya, que nos toque ahora sí que a darle con todo, como debe ser. No se pueden callar cabrones, pinches barras pequeñas, pinches barras, todo el tiempo estuvieron ahí sonando, la verdad es que los instrumentos se escuchaban, pero nada de voz, nada de voz, que quede claro, el Disturbio no tiene voz, y el Monumental tampoco, estamos hasta acá y no se escucharon nada, pero bueno, nos toca repechaje, ni hablar, vamos a ver contra quién nos toca, y vamos a estar ahí presentes. Merino, conclusión del partido. Espera, güey, ahora sí que nos tocó empatar, güey, y pues a darle con todo el repechaje a quien nos toque, y pues, de que vamos a estar en la liguilla, vamos a estar ahí, güey. Así es, banda, somos Cruz Azul y siempre fieles a los colores, amores Cruz Azul, banda. Aguante Cruz Azul, Aguante Cruz Azul, la sangre NA. Y, pues bueno, nos vemos en repechaje, vamos a estar ahí en ese estadio neutral de bici. No, recibimos, ¿verdad? Depende, güey. Porque, pues lo, creo que vamos a quedar entre los primeros lugares del repechaje. Nos toca recibir, así que ahí nos vemos, y aguante Cruz Azul, y ya saben, síganos, comenten, denle like, compartan, y aguanten. Cruz Azul y la sangre Azul, la línea. Por y para Cruz Azul siempre, gracias.